El Congreso de los Diputados inicia este jueves el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable. La medida que estipula un tiempo indeterminado de cárcel para el reo y cuyo fin es obstaculizar la salida de los más peligrosos fue aprobada por el Partido Popular en Solitario en 2015 y además de estar pendiente de un recurso ante el Constitucional, la mayoría de grupos la rechaza. Bien, la prisión permanente revisable a nuestro juicio es una pena inconstitucional. Vulnera el mandato en virtud del cual las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la resocialización. Y además en nuestra Constitución se prohíben las penas inhumanas o degradantes. La discusión en la Cámara Baja se produce en plena consternación de la sociedad española por casos como el de Diana Kerr y más recientemente el de Gabriel Cruz. Por un lado la muerte del pequeño es algo la verdad que triste y trágico y la sociedad española está consternada por dicho acontecimiento pero no debemos de mezclar las emociones y sentimientos con lo que debe ser el sentido de la justicia y lo que es un derecho penal civilizado en el cual la respuesta del Estado debe ser racional y conforme a unos parámetros. España es en la actualidad el segundo país de la Unión Europea con una menor tasa de homicidios. En la mayor parte de los países de la Unión Europea es cierto que hay una prisión permanente revisable pero también es cierto que en la mayoría de ellos la revisión se produce en un plazo mucho anterior al de España que es de 25 años. En caso de que el Congreso dé el visto bueno a la derogación aún queda un largo camino para su materialización ya que tiene que pasar por el Senado donde el Partido Popular sí tiene mayoría absoluta y presumiblemente volver a la Cámara Baja donde sí podría ser aprobada por esta misma mayoría.